nuevamente bienvenidos a nuestro canal de videos vintage, hoy vamos a explicar como grabar y ver los playback en nuestros dbr, hay varias maneras de poder grabar en el dbr, el viene por defecto en la forma manual en la cual graba desde el momento en que se enciende el dbr, aquí podemos ver donde es, le damos en record setup, la opción record setup clip, aquí podemos ver que todas las cámaras están con la opción tildada de manual, esto es forzado a grabar todo el tiempo, desde que prende el dbr hasta que se apaga, esta es la opción en que tendremos más detalles de todo el video ya que tendremos video de todo lo que sucede mientras las cámaras están visualizando, pero también nos consume mucho más espacio en disco duro, si nosotros queremos grabar por horario también podemos hacerlo, es decir podemos poner por ejemplo este canal, le quitamos digamos el manual y se pone en un horario, aquí en el horario podemos graduarlo, que empiece por ejemplo a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo esto es variable por ejemplo podemos tener una hora que nos interesa mucho, digamos de 8 a 10 de la mañana, entonces fijamos de 8 a 10 de la mañana, le damos ok y va a quedar seteado para que en ese horario de 8 a 10 grave continuamente podemos tener otro horario de trabajo continuo, es decir podemos poner dos horarios de grabado continuo, por ejemplo uno desde las 8 a 10 de la mañana como hicimos y otro que pudiera ser ya en la noche, por decir algo desde las 18 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche podría ser y ya tendríamos dos horarios de grabado, uno de 8 a 10 de la mañana y otro de 6 a 10 de la noche solamente el canal 1 va a grabar en ese horario, si nosotros queremos que todos los demás canales graben en ese mismo horario solamente nos fijamos en el canal 1, le damos donde dice copiar o copy y él automáticamente le pega el mismo horario que hemos graduado para todos los canales pero sucede que aquí vamos a quedar sin grabación en un horario de tiempo bastante largo también podemos usar entonces lo que es el grabado por detección de movimiento eso lo hacemos en system setup, la ventana de alarma, motion detect o detección de movimiento acá entonces elegimos los canales que queremos que estén en esta modalidad podemos por ejemplo poner el canal 1, aquí seteamos la sensibilidad que queremos que tenga el canal es decir él ya está puesto para la sensibilidad del tamaño digamos de una persona que es lo más común de todas maneras lo podemos poner si queremos que sea más sensible o menos sensible o en default que es digamos la sensibilidad más apropiada le damos ok y acá en sete es importante que leemos donde dice salida de alarma para que indiquemos que queremos que haga cuando la cámara detecta un movimiento que en este caso va a ser empezar a grabar, start record entonces sucede que la cámara número 1, le damos ok va a empezar a grabar en el momento que vea movimiento si queremos podemos también aplicar esto para todas las cámaras dándole copy como le expliqué anteriormente ya todas las cámaras van a estar grabando por detección de movimiento que es la opción digamos más económica a la hora de tener espacio en disco duro ya que solamente va a grabar cuando la cámara vea un movimiento o una actividad podemos también tener todas las cámaras con detección de movimiento y aparte tener un horario de grabación continuo como lo hemos explicado en horarios que sean digamos de extrema seguridad como lo hicimos anteriormente, podemos tener los dos en conjunto, no habría ningún problema en que hagamos esto por ejemplo como les expliqué anteriormente aquí tendríamos todos los canales con un horario de grabado de 8 a 10 de la mañana fijo y de 6 a 10 de la noche fijo y aparte en los horarios que no están metidos dentro de este rango va a estar grabando por detección de movimiento inclusive todo esto podemos variar, lo podemos crear en un canal si por ejemplo un canal es más importante que otro y queremos que esté grabándose todo el día lo ponemos en manual y ahí estará grabando todo el día ya que es un canal que consideramos más importante le damos ok y ya esta ha sido la manera de digamos coordinar nuestro grabado si queremos ver las grabaciones ya venimos acá en playback y acá se nos va a abrir una pantalla con la fecha que queremos en este momento estamos el día de hoy y los diferentes espacios de grabado que hemos tenido en azul nos muestran los manuales y en amarillo los de detección de movimiento si queremos ver por ejemplo una cámara le damos en canal 1 le damos play y podemos ver lo que haya sucedido en ese espacio de tiempo podemos ir graduando a partir de que hora queremos ver, adelantarlo, ponerlo un poco más rápido más lento, acá en slow más lento, más rápido por acá es decir tiene bastantes opciones de manejo acá cerramos inclusive podemos hacer un backup, un backup en un pendrive solamente presionamos el botón indicamos que canal queremos hacer el backup por ejemplo aquí en este caso canal 1 posicionamos la hora desde que queremos empezar si ya la sabemos podemos escribirla acá y el tiempo que queremos hacer ese backup puede ser una hora, vamos a quitar esto de una hora que es bastante tiempo normalmente los vídeos importantes que queremos ver siempre son de poco tiempo en este caso pongamos por ejemplo 5 minutos y el acá te indica la cantidad de megas que vas a requerir para ese vídeo al darle al botón backup él empieza a guardar esta información en el pendrive debes tener un pendrive conectado en la parte de atrás de tu DVR para que esto pueda suceder si no obviamente no vamos a estar grabando luego que se graba esto en el pendrive podemos sacarlo, introducirlo en nuestra computadora y se va a ver guardado en una carpeta con el nombre que tenemos acá ahí van a estar los vídeos y las fotos que hayamos tomado en snapshot del DVR después he terminado el grabado ya podemos sacar el pendrive con total normalidad nos va a avisar esperamos unos segundos que procese el vídeo aparece esta pantalla, le damos ok y ya tenemos el vídeo guardado en nuestro pendrive pueden ver varias cámaras al mismo tiempo si lo desean en playback por ejemplo vamos a poner las cuatro y le damos play y aquí se divide la pantalla en los cuatro canales de grabación en ciertos momentos aparecerá alguna pantalla en azul porque no si tenemos por ejemplo que la cámara 1 grabe en horario diferente a la 2 y las ponemos las cuatro al mismo tiempo bueno solamente aparecerá la cámara que esté grabando en ese momento en este caso particular bueno todas las cámaras están grabando en ese instante bueno como pueden haber visto es bastante sencillo las opciones de grabado de back up esperemos le haya sido de ayuda este vídeo igualmente si tienen alguna otra duda pueden comunicarse con nosotros a través de la dirección que está en la descripción de este vídeo nuevamente muchas gracias por haber comprado un producto Ventech para nosotros sería de mucha ayuda si pudieras por favor tomarte unos segundos y decirnos que te parece nuestro producto es muy sencillo solo debe entrar en google luego entrar en tu buscador de amazon luego que estás acá solamente entramos en nuestra sesión eso es nuestra clave luego de estar en sesión de amazon solamente le damos al botón orders encontramos la orden del kit que acabas de comprar y por favor te agradeceríamos mucho escribieras donde dice product review write a product review es el penúltimo botón de la página al darle acá solamente debes escoger las estrellas que les quiere dar a nuestro producto presionarlo escribir un breve comentario y eso es todo esto nos ayudará muchísimo a seguir trabajando para ti de verdad te agradeceríamos muchísimo esta ayuda le das en el botón amarillo que nos vemos en el botón amarillo de la 19 oberônia de Dr. Beli a la 19 ober Therm imagery de de tu35 de tu35